Oigan, es viernes de Mil Aventuras. ¿Y a quién no le gustaría escuchar cantar a Mila Velásquez? Bueno, pues hoy se va a echar un buen palomazo. Hola, muy buen día, Poli Jesús. Hoy recorreremos la Casa Manzanero. ¿Me acompaña? La Casa Manzanero es un museo que se ubica en la zona de Paseo Montejo, de Mérida. Hola, Mila. ¿Cómo estás? Bienvenida a Casa Manzanero. Acompáñame, Mila. Bienvenida a la primera parte del museo Nunca en el Mundo. Y aquí tenemos la historia del bolero, cómo empezaron las canciones justamente desde Cuba, en México, en Sudamérica y por último en Europa. A continuación tenemos parte de los años 20, al igual que tenemos a Agustín Lara, que era famoso por su música del bolero. Aquí en los años 40 es cuando se surge el mambo y la gente bailaba. En los años 60, Mila, aquí tenemos a Elvis Presley, quien canta una de las canciones del maestro Armando Manzanero, que es la canción de Somos Novios. Esa canción fue representada más de 700 veces a nivel mundial. ¿Y qué es esto? Esto es una bellísima marimba, un regalo del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, al maestro Armando Manzanero. ¿Te gustaría tocar la marimba? Sí. Perfecto, aquí tienes. Ahí está. Gracias. De nada. Está muy bonita la marimba. Mira, Mila, aquí tenemos una de las pasiones favoritas del maestro Armando Manzanero, la silla del peluquero, a donde le gustaba al maestro Armando cortarle cabello a sus vecinos y amigos en el rumbo, y le decían el bolero no por las canciones, sino que voleaba zapatos. Aquí en donación tenemos esta guitarra donada por Fato, arribita tiene su nombre, y tiene la cara del maestro Armando hecho a lápiz junto a su autógrafo. Aquí es donde él ponía sus partituras, o para cantar, o para observar, y para leerlas. Ahí está acá el disco de Platino que te comenté con Luis Miguel. Aquí tenemos el disco y el casete. Mira, Mila, aquí tenemos una de las, de los premios del maestro Armando, y justamente fue un Grammy honorífico. Aquí tenemos Mila, su piano favorito del maestro Armando. Aquí lo trajeron al museo, en parte de donación. ¿Te gustaría tocar el piano? Sí. Adelante. Toma su billete de lotería, y muchos reconocimientos más. Trajó en un circo junto a Adam West, aquel famoso Batman de los años 60. Armando Manzanero falleció por COVID-19, en el año 2020. Voy a cantar, con el maestro Armando Manzanero. Si guapo aprendí, a conocer un mundo nuevo, de ilusiones. Muchas gracias por este milagro. De nada, Mila. Reposo, para venir de buenas Mila Velázquez. Hasta pronto.